Le comunicamos a la gente que el domingo por la tarde también estuvimos en el autódromo Roberto Mora de La Plata. ¿Cuánta gente había en las tribunas? ¿4.000 personas más o menos por ahí? Sí, podríamos decir que sí. Tribunas llenas casi. La tribuna estaba absolutamente llena para la hora de la largada. Vamos a decir que las categorías, que en las clasificaciones del día sábado, se estuvo bastante complicada por el tema de la lluvia y hubieron algunos que no la pasaron muy bien. Pero lo que fue ya este domingo, vamos a decirle que en las tres series que se disputaron, la ganó, la primera serie la ganó Jordán Scumburi con su Chevrolet, el gato Scumburi. Y segundo salió Luis Mori, que por el momento iba a puntero del campeonato. Tercero salió Hernán Insúa. La segunda serie, vamos a decir, que Mauro Fonseca se la llevó con su Chevrolet, Germán Lozano y Alejandro Constanzo. ¿Quién quedó en la tercera serie? En la tercera serie se la adjudicó Darío Rapari con Chevrolet y fue secundado por Daniel Manco de Ford. Así que la final iba a estar bastante interesante. Lo que pasó con Luis Mori, lo vimos que se desestrelló contra una zanja y no pudo seguir compitiendo. Realmente una carrera que hubo un par de banderas amarillas y tuvo que la competencia desacelerar. Así es, el pescar intervino varias veces por lo accidentado que fue la carrera, pero eso no impidió que tuviera una final vibrante. La verdad que el piloto acá de Rale, Fernando Coutini, había salido 17, estaba octavo y parece que lo penalizaron. Estaba muy enojado, lo penalizaron aparentemente por tocar a un auto y tuvo que pasar por boxes y ahí creo que perdió la carrera, porque si no creo que iba a ser una gran carrera. Ahí lo vemos cuando tuvo que pasar por boxes para cumplir la pena, los accidentes que seguían sucediendo. La verdad que uno de los que vamos a ver que quedó bastante enojado fue Fernando Coutini. Y ahí lo vemos al Gatos Cumburdi. Primero la bandera cuadros que se flamea en lo más alto del Roberto Mauras y el Gatos Cumburdi gana la competencia. Sigue, sigue. Va a ser largo un chifre. Y vemos cómo fue esa carrera. El campeonato, te digo cómo quedó la final. La final quedó Cumburdi con en primera posición Fonseca, Fonseca, Garris, Martín Lema y Manocchio en quinta posición. La verdad que este campeonato se viene con todo. Recién arranca la próxima fecha, el 25 de abril. Hoy lo vemos a Fernando Coutini y ahí se bajaron del coche. Muy, muy enojado lo vemos ahí a toda la familia, bueno, al compañero de él. Y se iba directo, estaban revisando a ver si tenían algún toque porque para ellos no tocaron a nadie y la penalización era incorrecta.